Al último. Ya tenemos al próximo invitado. ¿Quién es, Carolina? Bueno, Pedro, Pedro Dinesio. Lo convocamos porque esta semana tuvimos un par de efemérides vinculadas con el mundo ambiental y de las que él va a tener bastante para comentarnos. Una fue el Día Mundial del Agua, el lunes, y el martes el Día Meteorológico Mundial, que este año estuvo dedicado a los océanos. Así que invitamos a un especialista en oceanografía que tiene un CV impresionante. Así que, Pedro, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por dedicarnos unos minutos de tu tiempo. Buen día, bueno, buen día, Carolina. Un gusto estar acá. Muchas gracias. ¿Para vos es buen día? Buen día. ¿En qué lugar del mundo estás? ¿Dónde estoy? ¿En qué lugar del mundo? Contale a los oyentes. Estoy en la ciudad de Bowler, en Colorado, que esta semana también, lamentablemente, se hizo famosa en el mundo por una tragedia, por una masacre de esas que son bastante comunes acá en Estados Unidos. Ah, sí. Así que... No sé si no estoy escuchando yo. Estaba muy... Ah, ahí está. Ah, perdón. ¿Vos, Tommy, estás escuchando o soy yo? Sí, se había cortado un poquitito. A ver, ahí lo escuchamos de vuelta, creo. Bueno, estaba diciendo que estoy en Bowler, Colorado, una ciudad donde hubo una masacre esta semana. Sí, sí. Y así que hemos estado muy movilizados con eso. Pensando también en cómo exigir cambio de nuestros políticos acá en Estados Unidos, para que este tipo de tragedias se puedan evitar. Acá son muy frecuentes. Tal cual. Es horrible, en realidad. Nos quejamos de Argentina, pero la verdad que el drama que tienen con las masacres en Estados Unidos es tremendo. Bueno, quiero presentarte porque arranqué directamente diciendo tu nombre y, bueno, y vos mismo dijiste en qué lugar del mundo estabas, pero para nuestros oyentes, Pedro es ingeniero mecánico de Litva, máster en oceanografía, doctorado en meteorología y en oceanografía física en la Universidad de Miami y trabajo en las universidades de Austin, Honolulu y Miami. ¿Es correcto? Todo correcto, sí. Soy experto en el niño y en cambio climático y por eso siempre he estado en lugares tropicales, excepto ahora que estoy en las montañas, porque Boulder también es la capital, quizás, del mundo de la investigación en el cambio climático. Y así que contento de poder estar acá ahora, trabajando para la Universidad de Colorado, dando clases y también continuando mi investigación. Muy bien. Bueno, sos especialista en el fenómeno del niño. Vamos a aclarar a la audiencia porque estuvimos la mitad del programa dedicada a temas pro vida y el Día del Niño por Nacer, así que, pero este es otro niño. Y, bueno, queríamos saber un poquito más. El Día Meteorológico Mundial este año tuvo como lema el océano, nuestro clima y nuestro tiempo. Y si bien para los que estamos en tema sabemos muy bien cuál es la interrelación entre océano y clima, estaría bueno que vos compartas con nuestros oyentes, bueno, eso, cuál es el rol de los océanos en el planeta, la relación con el clima, el impacto del cambio climático. Contanos. Bueno, a veces es difícil entender qué rol cumple el océano porque muchas ciudades viven alejadas, Buenos Aires le da la espalda al río, nos olvidamos que el 70% del planeta es agua, pero dependemos de los océanos para un montón de cosas y también las ciudades, muchas ciudades viven muy cerca de los océanos y el mundo está cambiando, el clima está cambiando por el aumento de las temperaturas, por las emisiones de gases de invernadero y eso está también modificando todas estas masas de agua de las que dependemos, los niveles del mar están subiendo, no sé si tu audiencia sabe que el nivel del mar ya ha subido 20 centímetros en lo que va del siglo XX y esta parte del XXI, mucha gente piensa que 20 centímetros no es nada, pero hemos estado acostumbrados a niveles del mar estables por los últimos miles de años y esos 20 centímetros tienen un efecto muy grande, ya están en un efecto muy grande en las ciudades costeras y entonces es importante empezar a pensar cuál va a ser el efecto de ese aumento y el que todavía va a pasar. A mí lo que estaba pensando antes de charlar con vos es que la última vez que hablamos fue en agosto cuando todavía en Estados Unidos había otro gobierno que no le prestaba atención a estos problemas y a partir de ahora con la nueva administración han cambiado mucho las cosas y desde este lado del mundo va a haber mucho esfuerzo, yo estoy seguro que va a haber mucho esfuerzo para empezar a intentar resolver algunos de los problemas del cambio climático y me pregunto si la Argentina está preparada para seguir, ¿no? A veces el país está muy ensimismado a los problemas internos pero resolver el problema del cambio climático va a ser un problema más global, va a involucrar a todos los países y pienso si el país está preparado para hacer lo que hay que hacer para coordinar entre todos los países del mundo y intentar resolver este problema que se puede resolver y es difícil resolverlo se fue, se fue, volvió bueno acá estoy ah, muy bien igual nos quedan dos minutos de programa así que cerrá sintéticamente yo creo que es importante que digas cómo podemos prepararnos para estos cambios o sea, si realmente va a seguir aumentando el nivel del mar aunque con esto que mencionaste si con la administración Biden tenemos alguna perspectiva de que realmente Estados Unidos empiece a hacer cosas para contribuir a que se frene el cambio climático tal vez tengamos escenarios más favorables por delante pero bueno contanos algo sobre esto en particular y tomalo a modo de cierre porque si no nos va a cerrar la producción perfecto voy a aprovechar que tenés una audiencia muy comprometida con un montón de temas importantes yo pienso que para los temas del medio ambiente no hay grieta las dos coaliciones políticas de la Argentina y en general los partidos políticos del mundo están todos de acuerdo que en realidad no es un problema prioritario y me parece que de cualquier lado que estés de la grieta de todas estas divisiones políticas hay que empezar a presionar a nuestros va a ser un problema bueno no sé si es el Skype o soy yo muy lindo mensaje anti grieta es cierto en temas ambientales estamos todos unidos y en particular en la lucha contra el cambio climático debemos estarlo es un deber para con las próximas generaciones muchas gracias Pedro por haber participado de este programa y te voy a convocar obviamente en otro momento que tengamos un poquito más de tiempo y que tengamos un poco mejor de señal dale hasta la próxima gracias Pedro bueno y ahí vamos terminando este programón de despacho al aire